¡Gracias! 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 ¡Somos argentinos! Después, no hay mucho más que hablar pero podemos ir y recoger cuadro por cuadro y recoger un equipo a uno intentando y nos inspiró en hacer y realizar lo que tratamos nosotros de transmitir Como yo soy el que habla, voy a arrancar Mis obras arrancan de acá, por este lado tengo cuatro muestras en las que comencé haciendo esta hoja a óleo en la que traté a mi hermano de comiendo alrededor al lado de unas piedritas en un pietivelo Después de este lado después pueden ir recorriendo Retraté a mi mamá porque es una persona muy importante para mí y abajo hice algunos no sé Bueno, esto es lo mío dibujo de la figura yo me tiro más un retrato de la pareja le mando un poco de collage acá también es de Milly una representación de toda nuestra la gente que estuvo presente que está y que vendrá me emociona muchísimo volver a ver gente comidas en esta sala que como bien dijo a mí durante muchos años pasaron mucho para que también puedan apreciar todo el patrimonio parroviario que contiene este museo así que les doy la bienvenida muchas gracias y por muchas más muestras para el patrimonio Gracias